¿Cómo están pelividentes y youtuberos del canal? Y si ya venimos para otro nuevo video, como acaban de ver ya vimos el aspecto de Chucky en el nuevo avance de Radio Player One Bueno, si no recordaran ya había salido este antes, bueno en otro trailer que no se notaba tanto la cara Pero en este trailer si lo pudimos ver Aquí está, como le vemos parece que este nuevo Chucky que va a salir en este nuevo avance Vemos que es muy cachetón, ¿no lo creen? Me da mucha risa, la verdad si da risa Bueno, y obviamente tuvo que portar su mítico cuchillo Si acercamos la cara vemos que este Chucky está hecho por computadora Por tanto no tienen el muñeco Lo que me pregunto es como Warner Bros. pudo tener los derechos del personaje Ya que no sale solo él, sale un millón de personajes de otros universos Muchos dicen que va a valer la pena ver esta película por Chucky Pero suerte ha abierto que Chucky va a salir unos segundos o más en la película No va a salir mayormente un tiempo expandido Bueno, esa es la primera vez que podemos ver a Chucky en otra película y demás con otro aspecto Esto si es sorprendente, de verdad Y bueno, terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado Hice el video tan corto, es que no tuve tanta información Solo Chucky salió unos segundos, solo lo estaba analizando Pero de todos modos, espero que te haya gustado esta información Que sin duda es muy interesante, la verdad No olvides suscribirte al canal ya que eso me apoyaría Dar like al video y compartir este video en tus redes sociales Chao, peli videos oficiales, suscríbete, bye Chao, peli videos oficiales, suscríbete, Kunkach Chao, peli videos oficiales, suscríbete, Kunkach